A 217 kilómetros de la capital está ubicada la ciudad de las Rosquillas, Somoto. Aquí conoceremos un negocio ejemplo de emprendedurismo en este rubro, Delicias del Norte. Me encuentro con la propietaria de Delicias del Norte, que es una fábrica de rosquillas, Florita Ortiz. Florita, mucho gusto. Gracias por recibirnos aquí a Aravato Aventura. Y pues nos gustaría que ustedes nos explicara o les explicara con más detalle al público sobre la elaboración de esta famosa rosquilla. Fíjense que para una producción de rosquillas inicia un día antes del proceso. Cuatro de la mañana, tres y media, mezclar, pasar al molino. Eso se mezcla, la harina del maíz ya procesado con queso, con mantequilla, con leche. Se mezcla y se pasa nuevamente al molino. Pues ahí se obtiene una masa más o menos suave, moldeable. ¿Dónde es? Porque todo se hace artesanalmente. Delicias del Norte opera desde el año 2005. Sin embargo, Florita Ortiz se apasionó por este trabajo desde su infancia, cuando ayudaba a su mamá. Pero lo había dejado porque era muy cansado, era la maquinita que había de mano, de moler. Ah, qué interesante. Y desde las tres de la mañana, entonces yo estaba cansada, así que yo dije, no, tengo que hacer una carrera para dejar la rosquilla. La rosquilla son parte de la gastronomía y lo más conocido de la ciudad de Somoto. Y las de ustedes dicen que son buenísimas. Bueno, sí, bueno, sí. Cada área y cada proceso lleva su cantidad de gente. ¿Alrededor de cuántas personas tiene trabajo? Nosotros directamente ahorita estamos 24%. Haya la preproducción, aquí la figuración, donde está ahorita la alabanza, lo que está terminado. Pasa al horno y luego el horno pasa para acá. Al área de la ciudad. Este es el proceso lógico que debe tener. Así es. Las rosquillas somoteñas son un bocadillo típico, emblemático a nivel nacional y añorados por muchos nicaragüenses que viven en el exterior. Delicia del Norte ha logrado posicionarse en diferentes supermercados y está estableciéndose como una marca de importación en el extranjero. Y actualmente ya se está expandiendo al extranjero, ya realizan pedido. Ay, pero así realizan. Este es otro sueño hecho realidad. Porque yo se va con estar en esos países, en un supermercado de Estados Unidos, imagínense. Y no voy a entrar a un supermercado de una vez, voy a entrar a 40 supermercados. Entonces eso a mí me encanta porque, bueno, así yo puedo dar más trabajo, así puedo yo mantener toda esa cadena porque sabe usted que la transformación de este producto. Ahí es como el motorcito, ¿no? Que va moviendo el que produce el maíz, el que produce el queso, el que produce el dulce. Por primera vez voy a probar una jaldra de coco, que, bueno, luego lo vamos a hacer con una tacita de café, pero igual así me imagino que se va a sentir riquísima. Además de los ingredientes tradicionales, Delicias del Norte ha innovado con sabores distintos en sus productos, como el coco y la mermelada, lo cual hacen auténtica su marca. Ha logrado posicionarse como empresa líder en el mercado, obteniendo premios y reconocimientos a nivel internacional por su innovación empresarial. ¿Qué se siente cuando va a representar, a representar a su país, a Alemania? Imagínese, una empresa chiquita. Eso es lo que más me emociona. La roquilla me han llevado a París, me han llevado a Italia, me han llevado a Alemania. ¿Y la va a seguir llevando a todos los países que quieren? Yo digo, hoy, digo el año pasado, yo ya no quiero Europa, yo quiero el sur, ¿no? Y luego me están llamando, ¿no? ¿En serio? Por eso dicen que todo lo que uno piensa, eso se le cuenta. No hay que pensar en grande. Así es. Motivados por haber conocido a esta persona que llevó su sueño a la realidad, no despedimos no sin antes recordarles que confiar en nosotros mismos es el primer secreto del éxito. 究ien, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que más te as happy a назад? No hay que mandar tarnosos a esta persona que nos estamos empezando.